No vayas presumiendo por aquí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un pavón Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mi Hey, que hay veces que es mejor que hablar así Que ser querido no poder sentir Lo que siento por ti Y a ver Tú nunca me has querido ya no ver Que no se ha sido tuyo ya no sé Solo un orgullo sé querer Querer, querer y a ver De que te vale amor a presumir Ahora quien estoy yo junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Gracias de ese triunfo en la virtud Y ahora sombra es tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentabas ser la paz Y ahora el león tu me Y a ver Tú nunca me has querido ya no ver Que no se ha sido tuyo ya no sé Pues solo un orgullo sé querer Querer, querer y a ver De que te vale ahora presumir Ahora quien estoy yo junto a ti Querer, querer y a ver De que te vale ahora presumir Ahora quien estoy yo junto a ti Gracias. Gracias por ver el video.